El sacerdote para siempre tu llamado es eterno, no se muere tu misión, es divina, nunca yace. En el corazón de Dios siempre florece, tu palabra es luz en la oscuridad, tu amor es un faro en la tempestad. Eres guía para el que se ha perdido, eres paz para el corazón herido. Eres guía para el que se ha perdido, eres paz para el corazón herido. Eres sacerdote, hombre de Dios, llevas en tus manos su bendición. Eres mensajero de su amor, eres instrumento de su canción. Eres sacerdote y siempre lo serás, aunque el mundo cambie tu misión jamás. Porque eres sacerdote, paciente tu llamado es eterno, no se muere. y como siempre el universo cambie tu misión jamás. Y mi mente hay una otra pena, siempreowym sea al corazón herido. Y por sí que sea al corazón herido de su canción. Y por siempre y como siempre, lo que bendwhematis gamer, en un gran riesgo de su canción. Gracias por ver el video